La Escuela de Comunicación y Bellas Artes de la CUN ofrece cuatro programas de formación por ciclos propedéuticos. Producción y dirección de medios audiovisuales. El programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la CUN busca formar realizadores que tengan las competencias para impactar la industria audiovisual. Único con programa virtual en Colombia. Nuestro programa de diseño de modas está basado en competencias propias del diseño de vestuario como proyección específica para los procesos de creación de prendas. El programa de comunicación social por ciclos de la CUN está orientado a formar comunicadores éticos capacitados para ser parte de los medios escritos, radiales, televisivos, digitales y organizacionales. El programa de diseño gráfico de la CUN se fundamenta en las tendencias actuales de la visualidad y la aplicación del diseño para crear espacios comunicacionales propios que respondan a un marco cultural específico.